Ocurrió en Victoria, en la provincia de Entre Ríos. Vean a ustedes cómo estos individuos... Son dos ladrones, ¿no? Quieren robarle la moto a los policías. Me llama la atención también la forma en la que se defienden los policías. Y los atacaron brutalmente. Y cómo se defienden los policías. Los dejaron en ridículos, ya que no pudieron detenerlos. Esta situación... ...ocurrió... ...en las últimas horas, en la localidad de Victoria, al término de los carnavales. Los dos testigos grabaron todo. Mirá cómo le pegan a un policía. El otro está... Es un mano a mano, míralos. ¿Qué está haciendo el otro policía? Está tratando de sacar algo de la moto. Sí. Evidentemente no puede. Ah, sí, un palo. Ah. Para pegarles. La cachiporra, claro. La cachiporra. Pero sí, la verdad que son métodos poco... Son dos jóvenes que atacan a... ...podoxos. Sí, a uno de los policías que estaba tirado en el piso, ¿no? Como lo estábamos viendo. Cerca de donde estaba su moto caída. Apenas unos pasos atrás, como lo vemos, ¿ven? Que está mirando la secuencia, tratando de sacar justamente la tompa de su moto para asistir a su compañero, el otro policía. Bueno, aquí tenemos a Milton Taulada, que es policía de Entre Ríos, que está en línea para charlar con nosotros. Estamos viendo estas imágenes. Oficial, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día para usted y para toda su audiencia. Bueno, a ver, esto no sabemos en qué momento sucedió, sí que fue ahora en estos días de carnaval. Nos llama la atención primero la violencia de estos dos delincuentes que se quieren llevar la moto. Una la logran, llevársela. Pero también nos llama la atención cómo se defienden los policías, ¿no? Bueno, el hecho en sí ocurrió el día martes 13, el día martes 13 a las 7 y 20 más o menos de la mañana. Sí, a raíz de los días de carnaval, se encontraba mucha gente en la ciudad, ya en la desconcentración de lo que había sido toda la noche de carnaval. Cuando los dos policías motorizados de recorrida observan a estos dos masculinos que circulaban en moto, por lo cual, en una actitud que observan para ellos sospechosa, tratan de ir a identificarlos en virtud de que se venía aproximando un grupo de jóvenes a los cuales estos pensaron que lo iban a intentar de increpar algo, ¿no? En el momento de la identificación, una vez que se comienza a tomar los datos de esta gente, estos se enardecen e intentan darse a la fuga, lo que en un primer momento es tratado de impedir por parte de los uniformados, hasta que comienza toda la acción violenta por parte de estos dos sujetos, cuando se les informa de que en las características que se encontraban los motovehículos, iban a ser retenidos por no contar con todas las normas de seguridad y estar infringiendo algunas normas de tránsito. Entonces, en ese momento se enardecen y tratan de escapar del operativo, comenzando a agredir a los uniformados, a los cuales agarran en forma desprevenida. Mientras estaban identificando a uno, uno de los sujetos comenzó a tumbar a los otros dos vehículos, a los dos móviles policiales, las dos motos de la policía. Entonces, esto hace que se separen los uniformados, y entonces cuando se intenta detener a uno, y mientras el otro funcionario iba a pedir apoyo y a tratar de buscar un elemento para tratar de poder hacer una correcta aprehensión, fue que estos sujetos, en colaboración, logran evadir y huir del procedimiento. Lo que nos impresiona un poco es la imprevisión de los policías, ¿no? Obviamente que lo que menos quiere uno es que disparen un arma, pero la pregunta es, el arma está también para disuadir, y se ve que uno tardó además minutos en poder sacar un palo. Bueno, no. O sea, gas pimienta, algún tipo de elemento como para poder controlar la situación. No, por supuesto. O sea, hay una gran realidad. O sea, no es lo mismo poder reducir a una persona en un mano a mano, y hasta por ahí es difícil poder reducir a una persona entre dos o más, cuando una persona está tratando de evadir o totalmente enfurecida. La situación a la que usted me refiere con el tema del arma, el arma es la última instancia. Usted imagínese cómo cambiaría la situación si estuviéramos hablando de uno de estos masculinos heridos o ultimados en un procedimiento por una infracción o una identificación que se iba a realizar en la vía pública. Yo le quiero hacer una pregunta, Taulá.